¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un trabajo pues corro el riesgo de encontrar Me voy a quedar en la cama pa' poder ver más Series de Netflix porque las de Blink yo no me van a gustar Capítulos nuevos salen y mi pantalla Smart TV lo sabe Por desvelarme tanto ahora me dicen que de la vida ya no doy señales Ahora un truco nuevo voy a enseñarles Pa' no pararse un 100 pañales Pa' ahorrarse unos pesos comprar una marucha en vez de ir a comprar tamales Sigue tu camino pinche flojo mandilón Eso es lo último que a mí me dijo el patrón Si antes yo era flojo ahora con Netflix soy peor Ahora soy huevón Ahora soy huevón Al mil Al mil Sigue tu camino pinche flojo mandilón Eso es lo último que a mí me dijo el patrón Si antes yo era flojo ahora con Netflix soy peor Ahora soy huevón Ahora soy huevón Al mil Sigue tu camino pinche flojo mandilón Eso es lo último que a mí me dijo el patrón Si antes yo era flojo ahora con Netflix soy peor Ahora soy huevón Ahora soy huevón Al mil Esto es el mejor día de mi vida carreras de reversa Hola amigos como están Estoy en el Chocar huevón al chilo no desconfío de ti desconfío de aquel pendejo